¿Por qué? Porque si él es un buen aprobador y es el mejor aprobador de la realidad de este cole me va a llegar a mí que soy el mejor balabarista de la realidad de este cole y los dos juntos vamos a hacer un espectáculo que va a ser muy guapo si por ejemplo es el rey no porque yo y quiere trabajar solo le va a costar muchísimo más ¿Vale? Esto es la verdad para hacer cosas para Fisco la primera clarísima clarísima y para la vida general la piel ¿Vale? Vamos a intentar ayudar de los dos a los otros bien dicho esto vamos a empezar vamos a quitar todos los bancos y vamos a dejar ¡Venga! ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Venga! ¿Cuánto le das? ¡CuantasUS! ¡Cuánto le das! ¡Cuánto le das! ¡Vol würden la izquierda! Todas estas risas que yo hago encima de la compañera significan que para ella son movimientos que le provocan más daño a la tuya, ¿vale? Bajo y bien, eso es. Abre la braza con el pie. El motor suelta. ¿Vale? Bajo y bajo. Me. Por todo, por debajo, por aquí, por aquí, por aquí, sube bien y sube bien, no encima de las rodillas, eso es, y ponte recta, ponte recta, pero no lo entiendes, ¿vale? Ahora, aquí, se va a dejar caer en cada brazo y por todo, se va a dejar caer en cada brazo, ¿vale? Deja caer, confía, agarra, ¿vale? Ahora, si esto va bien, me he hecho un poco, ponte recta, ¿no? No doble los brazos, eso es, ponte recta, más, más, ponte recta, no doble los brazos, si todo va bien, sueltos el brazo, suéltalo, suéltalo y saludo, cojo los brazos, suelto ese, saludo, cojo, ponte recta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!